Bienvenidos a todos en el día de hoy vamos a hacer el principito en porcelana fría para comenzar vamos a tomar porcelana fría negra y con ella vamos a hacer las botitas, vamos a dividir la porcelana vamos a dividir dos partes iguales y vamos a comenzar a formar un rollito así en uno de los extremos vamos a empezar a llevar la porcelana hacia un lado formando lo que va a ser el pie y aplastamos arriba para que quede nuestra forma de botita de esta vamos a hacer dos ahora vamos a tomar porcelana blanca una buena cantidad porque vamos a hacer el pantalón amasamos bien para que no se agriete la masa y también vamos a estirar primero una pelotita luego estiramos de esta forma lo vamos a hacer sentado así que necesitamos que sea una tira larga porque va a ir doblando las rodillitas giramos de esta forma y empezamos a darle forma como ven vamos a unir las botitas con el pantalón y vamos a dejar la parte de la cola hacia abajo ahora vamos a formar el cuerpo el cuerpo va a ser un triángulo que vamos a ir aplastando y lo vamos a herir a la parte de la cola del principito para el saco yo voy a utilizar porcelana fría azul la cual vamos a estirar bien y vamos a formar una especie de rectángulo vamos a cortarlo con la diferencia de que en este rectángulo la parte de arriba va a ser más chica que la de abajo va a tener esta forma que yo le estoy dando y lo vamos a unir al cuerpo doblamos arriba para que forme el cuello el saco podemos separar si queremos el cuerpo de las piernas para que quede bien prolijo y vamos a ir cerrando de esta forma le podemos colocar un botoncito en amarillo y vamos a colocar un broche para agregar la cabeza acá yo ya le puse el broche y con un poquitito de porcelana blanca voy a hacer el cuello de la camisa el botoncito también se lo puse que es simplemente una pelotita que aplasté y ahora vamos a seguir con los bracitos para ellos voy a hacer dos rollitos de porcelana y al final le voy a dar la formita de la manga de esta forma y yo se los voy a pegar de tal forma que parezca que se está agarrando las rodillitas así que vamos a ponerle los hombritos y en las rodillitas un poco de cola y vamos a ir acomodándolos con un poquito de porcelana fría amarilla vamos a hacerle unos detallitos en los hombros pueden hacerle en las mangas también yo solamente lo voy a hacer acá ven es un choricito que yo aplasto y pego luego con un poco de porcelana fría en color piel voy a hacer dos pelotitas chiquititas que van a ser las manitos amaso bien para que no se quebraje por supuesto los pego y voy a forrar una esfera en color piel una esfera de tergopol comenzamos a llevar todo hacia un lado de esta forma vamos cerrando y luego amasamos muy muy bien cuando quede bien liso lo pegamos a la cabecita con porcelana fría amarilla vamos a hacer el pelo vamos a formar lagrimitas así como la forma de las lagrimitas puede dejar ver el casquito de nuestro principito vamos a tomar un poco de porcelana amarilla y vamos a hacer una especie de círculo lo vamos a aplastar y se lo vamos a pegar en la parte donde va a ir el pelo para que luego quede todo bien homogéneo bien amarillito y en ese en ese mismo círculo vamos a comenzar a pegar los pelitos de abajo hacia arriba y una vez que vamos terminando nos va quedando así vamos a hacer el flequillo y ahora vamos a pintarle la carita la carita con un marcador vamos a hacer los ojitos como que estuviese durmiendo pueden hacerlo con los ojitos abiertos eso ya queda lección y la boquita espero que les haya gustado nos vemos en otro videito saludos